Se ha aprobado acá un acto legislativo que va a ayudar a transformar la Colombia rural. Un acto legislativo que durante los próximos 20 años será un factor para promover el desarrollo en las zonas que más se han afectado por el conflicto en Colombia. Bueno, más allá de los recursos que se obtienen para estimular las inversiones en vías terciarias en los próximos meses, aquí lo que se aseguró es el financiamiento por 20 años de las inversiones que se requieren para construir un país en paz. Inversiones en zonas afectadas por el conflicto, con precaria capacidad institucional, con presencia de cultivos ilícitos y con altas condiciones de pobreza. 400 mil millones de pesos al año para hacer inversiones en las zonas rurales del país. También se aprobó, de una manera transitoria, estimular con un billón de pesos las inversiones en la infraestructura de transporte que le llega a las veredas del país. Un billón de pesos que tan pronto este acto legislativo quede incorporado a la constitución política del país, se pondrán en funcionamiento para estimular el empleo en las zonas rurales del país y para lograr que las familias campesinas de Colombia puedan llegar desde sus veredas a los mercados a menor costo, un billón de pesos. Hoy también ha quedado en evidencia que es perfectamente posible cumplir con los acuerdos de paz en el escenario del debate de las reformas a los actos legislativos bajo el trámite que se había establecido de manera ordinaria. Aquí se aprobó en sólo tres votaciones este acto legislativo, el informe de ponencia, el articulado y el título. O sea que el país puede perfectamente avanzar en el cumplimiento de los acuerdos a través del Congreso de la República sin contratiempo y sin dificultad. Eso es lo que se logró en el día de hoy, demostrar que seguimos adelante, Congreso y Ejecutivo, en el cumplimiento de los acuerdos. Quiero agradecer muy especialmente a los honorables representantes que han hecho parte del grupo de coordinadores ponentes y de ponentes de este acto legislativo. Con el concurso de ellos, logramos introducirle a este acto legislativo dos ajustes de gran importancia. El primero, el equilibrio natural entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. De los recursos que por una sola vez serán utilizados para la construcción de vías terciarias en los próximos 12 meses, se asignará un 50% a los OCAD regionales y el otro 50% al nuevo OCAD Paz que se crea con este acto legislativo. Equidad en lo territorial, entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Y la segunda gran innovación, que es motivo de enorme satisfacción en 896 municipios de Colombia, gracias al debate constructivo con los ponentes, gracias a la forma como interpretamos todos las necesidades de los alcaldes de los municipios más pequeños del país, los municipios categorías 4, 5 y 6, va a poderse por primera vez agilizar en los municipios que reciben regalías por menos de 3 mil millones de pesos en el ciclo bianual, el ciclo de dos años, menos de 3 mil millones de pesos. Los alcaldes de estos municipios podrán optar por aprobar una serie de proyectos tipo, definidos según criterios que establece el gobierno nacional, sin necesidad de recurrir a los OCAD municipales. Pueden hacerlo por una vía rápida, por un canal expedito. Eso permite que muchos alcaldes de Colombia, que reciben 100, 200, 300, 500 millones de pesos en regalías cada año, puedan agilizar la ejecución de esas obras, tomando los proyectos de una lista con unos programas y unos proyectos tipo, que obviamente estén alineados con el cumplimiento de los acuerdos, que sean necesarios para mejorar las condiciones de vida en las zonas más afectadas por el conflicto, y puedan hacer esas aprobaciones rápidamente. Esa agilidad es necesaria, no sólo para poder hacer más inversión, no sólo para generar más empleo, sino también para llevarle más rápidamente a la población los beneficios de la paz. Entonces, esas dos modificaciones al proyecto de acto legislativo que presentó el gobierno, muestran que el debate pluralista y democrático en el Congreso de la República, como siempre lo hemos dicho, enriquece los proyectos. Ganan los proyectos sobre la base de ese diálogo. Y en segundo lugar, muestran que aquí la Cámara de Representantes le ha dado un mensaje claro y contundente a 896 alcaldes del país que ahora podrán, de manera más ágil, más expedita, ejecutar los recursos de las regalías, siempre y cuando el monto asignado a cada municipio sea inferior a 3 mil millones de pesos en el periodo de dos años. Agradezco entonces al Honorable Grupo de Ponentes, al Doctor Juan Carlos García, al Representante Carlos Abraham Jiménez, al Representante Albert Díaz, al Señor Presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, como Coordinadores Ponentes. Y a los ponentes, el Representante Oscar Fernando Bravo, el Representante Harry González, el Representante Fernando de la Peña, el Representante Carlos Eduard Osorio, la Representante Angélica Lozano, el Representante Carlos Navas Talero, y el Representante Santiago Valencia, que participó en las reuniones, aunque al final no acompañó la ponencia. A todos ellos, nuestro agradecimiento, un gran trabajo con los ponentes, y respuestas concretas, directas, oportunas, a todos los municipios de Colombia, a la inversión en las vías terciarias en las zonas rurales, respuestas que se van a traducir muy rápidamente en obras. Y se va a notar la diferencia. De manera que se actúa acá con muchísima responsabilidad, e interpretando un gran sentimiento que tenemos todos los colombianos, es de apoyar la paz a través de la inversión social. Eso es lo que finalmente construye una sociedad en paz. Que haya mejores condiciones de vida en esa Colombia, que ha sido tan afectada por el conflicto armado. Muchas gracias, señor presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!